Bien, estamos de regreso aquí en JN Noticias y les comentamos que el Pleno del Congreso decidió el último viernes que la Comisión de Constitución y Reglamento reabra el tema del adelanto de elecciones generales. Sobre ello vamos a conversar con el señor Fernando Tuesta Sol de Villa, el es politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal, Isete? Buenos días, gracias por la invitación. Gracias por aceptar la entrevista. Como sabemos, con esta decisión del Pleno del Congreso de reabrir el debate del adelanto de elecciones, no para que el Pleno lo vea si es que habrá o no elecciones, sino para que todavía se vea en la Comisión de Constitución. Entonces, ¿cree usted que con esto se evidencia de que no hay voluntad por parte del Parlamento de adelantar las elecciones? Sí, es un paso más en ese camino, ¿no? No existe, como hemos comentado en muchas oportunidades, la voluntad política de adelanto de elecciones y esto ocurre porque los congresistas no tienen incentivos para irse. Pierden todo, no ganan nada y ese es más o menos como miden ellos. Ahora también, ¿esto significa, doctor Tuesta, que se ha regresado entonces a foja cero? O sea, si tienen que presentar todavía un proyecto de ley, llevarlo a la Comisión de Constitución, tienen que aprobarlo y así sucesivamente. ¿Qué es lo que opina usted? Bueno, hay que aclarar algo. El viernes pasado lo que se decide es que se concluye la legislatura que debió terminar normalmente el 15 de diciembre. Vale decir que el Congreso ha tenido más de dos meses para allanar el camino para el adelanto de elecciones. Esto no ha sucedido. Repito, detrás de esto es que no existe voluntad política. La mayoría de congresistas no quieren saber nada con el tema y lo hacen de diversas maneras. Hay algunos que son más sinceros y dicen nosotros no nos vamos a ir hasta el año 26, sino hasta el año 26. Otros colocan, digamos, ciertas condiciones. Asamblea Constituyente, referéndum, reformas, etcétera. Saben que cualquiera de estas medidas no va a prosperar. Entonces se han ido alargando el debate. De mi punto de vista ya, digamos, hay una cierta percepción que tiene el Congreso sobre el entorno, vale decir, sobre la situación del país. Cuando han estado más presionados y cuando las protestas sociales estaban en un punto alto, se vieron en la obligación de discutir. Pero cuando sienten que esto, digamos, va descendiendo, va adquiriendo niveles más bajos de intensidad en general, pues comienzan a alargar hasta que se tocaron el fin de la legislatura y entonces lo han prácticamente colocado el tema del adelanto de elecciones a enfriarse. Cuando digo que en esta legislatura termina, quiere decir que ahora vamos a entrar a otro escenario. ¿Cuál es ese otro escenario? El escenario es la siguiente legislatura. Claro, comienzan a el primero de marzo. Ahora, vamos a suponer, cosa que es altamente probable que no ocurra, que se ponen de acuerdo y dicen, bueno, adelanto elecciones para este año, tendría que ocurrir lo siguiente, cortar esta nueva legislatura para iniciar otra y sean dos la que permita a través de la votación con mayoría de 87 poder tener elecciones este año. Eso es casi imposible. En otras palabras, lo que se está cancelando casi por el lado del gobierno de manera inmediata es las elecciones 2023. Pero repito, vamos a ponernos en el escenario que se iluminan y el primero de marzo deciden que las elecciones van a ser, digamos, en abril del próximo año. Eso requeriría una segunda legislatura de aprobación. ¿Cuándo se inicia eso? En realidad, en agosto. O sea, según lo que usted me comenta. Si es en agosto, el cronograma simplemente estalla, ¿no? Ni siquiera ya en los términos de elecciones para abril del 24. Ni siquiera para eso llegaríamos. En pocas palabras, el Congreso lo que está haciendo es teatralizar algo que saben, salvo algunos congresistas de diversas bancadas, que sí quieren, consideran que el adelanto de elecciones es una canalización de la crisis para dar solución a este tema tan intensamente grave que vive el país. Eso lo están cancelando. Es que también, doctor, las protestas también han disminuido. ¿Usted considera que debería haber entonces unas elecciones ya para, debemos proyectarnos para el 2024? ¿Para este año no? El tema, a ver, vamos a ver. El tema logístico y administrativo se tiene que acomodar en razón de las decisiones políticas. La Constitución, que tiene candados precisos para que no se modifique de manera tan sencilla, por eso se requiere votaciones altas de 87, que son dos tercios en dos legislaturas contiguas. También es cierto que no está escrita sobre piedra. Todo se puede, digamos, adecuar. Pero ¿qué requiere ese todos? Se requiere acuerdo político. Y para que acuerdo político se requiere voluntad política, que es lo que no existe. Y no existe porque los congresistas actúan ya no de manera ni siquiera como colectivos, tipo bancadas y partidos, sino de manera individual, que es uno de los problemas que tenemos en el país. Nuestros representantes son, en la mayoría de los casos, representan, se representan a sí mismos. Es por eso que cerca de 40 congresistas salieron ya de sus bancadas de origen del 28 de julio del 2021 a pasar a otras bancadas o incluso a más de una. Entonces, ellos expresan ideas, programas, decisiones colectivas. No, es más, a veces tenemos una diferencia entre lo que dice la bancada y lo que dice el partido político y los líderes que están fuera del Congreso. En algunos casos hay una relación más estrecha, pero en la mayoría no. Esto hace, además, el fraccionamiento en el Congreso. Si entraron nueve bancadas, ahora hay trece. Entonces, tú tienes un fraccionamiento de tal naturaleza que para ponerse de acuerdo todos ellos es altamente complejo y difícil. Entonces, por todas estas cosas, los congresistas, además, repito, no tienen incentivos. ¿En qué sentido? Uno, no hay reelección parlamentaria. Dos, no va a haber compensación económica. Nadie ha hablado por esto y, por supuesto, la opinión pública estaría en contra. Pero, digamos, no hay compensación económica. Bueno, yo me voy, pero lo que yo tenía pensado, planeado, programado acá al 26, me lo van a dar como una suerte de indemnizarlos, por así decirlo. Algo de eso ocurrió en el año 2000. Dicho sea de paso, solo que no fue muy conocido. Esto, pues, atenta contra el sentimiento de la opinión pública. Entonces, ellos sienten que no tienen, tienen todo por perder, porque además perderían beneficios no necesariamente remunerativos, estatus, poder, relaciones, vínculos, o no voy a decir estos nuevos menús que se han aprobado, ya pasó de 15, 80 soles. Es decir, pierden lo que muchos de ellos no tendrían jamás en adelante en sus vidas. Entonces, dicen, ¿por qué no vamos a adelantar elecciones? En el caso del Ejecutivo, de la misma manera, porque allí sí podría existir, Lisset, elecciones. Entonces. Si la presidenta renuncia. Sí, ese es otro camino. Claro, entonces, ¿qué otros escenarios habría, no? Si en tal caso usted señala que no hay voluntad política. ¿Cuál es la salida que usted ve a esto? No, es que, bueno, una cosa es lo que uno quisiera que sea en la salida, otra cosa es las salidas que se están presentando. Se ha hablado y discutido de adelante elecciones porque la gente se movilizó en las calles. De lo contrario, no se hablaba. Me refiero en el Congreso. Pero ha disminuido también las protestas. O lo mismo, ahora se sienten ellos menos, digamos, presionados a decidir. De tal manera que esto es la consecuencia. Si las, en otras palabras, desde el Congreso no va a haber adelanto de elecciones si no se sienten presionados. No existe. Y ya se ha, hay múltiples evidencias que así lo han señalado algunas que estamos conversando, que no lo van a hacer. Ahora, desde el lado del Congreso hay, perdón, del lado del Ejecutivo hay la otra salida, que la presidenta renuncie. Si renuncia en términos constitucionales, el presidente o la presidenta del Congreso pasa a ser presidente de transición cuya tarea y primera decisión es convocar elecciones. Y si convoca, no es para decir, de manera inmediata no es el 24, de manera inmediata es este año. Pero la presidenta va a renunciar, ha dicho de múltiples veces que no va a renunciar. Claro, ha dicho hasta el cansancio que no va a renunciar. Ninguno de los dos, en pocas palabras, viene adelanto elecciones. No hemos tenido una presidenta que el 7 de diciembre, al instalarse en el Ejecutivo y en el gobierno, dijo, yo soy una presidenta de transición y voy a llevar esto como adelanto de elecciones y propongo al Congreso de la República de elecciones este año. Otro hubiera sido el escenario. No fue así. Ella dijo que se iba a quedar el 26. Luego, ante la presión, dijo que elecciones el 24. Luego cambió para el 23. Luego mandó dos proyectos, que en realidad solo uno lo discutió y el otro no tiene ni siquiera sentido. Y luego lo que ha dicho es, yo ya cumplí. Pero ella sabe que cumplir no es suficiente. En otras palabras, y resumiendo, desde el Congreso y desde el Ejecutivo, no existe voluntad política para adelanto elecciones. No existe. Y todo lo que se está discutiendo alrededor de ello, se saben, ellos mismos, que no van a llegar a buen puerto. ¿Por qué? Porque ya no están sintiendo la presión externa. Y podría ocurrir en nuestro país que se queden todos hasta el 2026. Ese es el escenario que también podría ocurrir y que no hay que descartarlo. Eso, digamos, desde el punto de vista de ellos. Ahora, ¿se puede aguantar, el país puede aguantar, un gobierno que tiene muy baja legitimidad y aprobación y un Congreso todavía aún peor? ¿Puede aguantar un país así? Los países no tienen fondo. Claro que sí. El problema es que esto va a tener serias incidencias en la vida de todos los peruanos. Ok, finalmente, doctor, me gustaría saber, pongamos en el escenario que exista la posibilidad que hayan elecciones, ya sea en el 2024, 2025. ¿Cómo se puede hacer entonces, doctor, para no caer en lo mismo? Es decir, porque los ciudadanos, lo que ellos reclaman, algunos, es que tenemos a unas autoridades que son improvisadas, que no conocen mucho del tema, que desconocen esto, que solamente velan por sus propios intereses. Entonces, ¿qué se podría hacer, doctor, para cambiar este panorama y no se vuelva a repetir? Bueno, es difícil, y yo te digo, no hay nada que lo cambie de la noche a la mañana. ¿De siquiera las reformas políticas? Los procesos, los procesos, claro. Antes del intento fallido de golpe de Pedro Castillo, se estaba discutiendo, y discutíamos incluso acá en el programa de ustedes, que era necesario aprobar reformas para que no vuelva a suceder. Sin embargo, también decíamos que por más que se aprueben reformas, los efectos no se van a ver de manera inmediata. Las reformas requieren un proceso de maduración, más aún todavía, en un país como el nuestro, donde las reglas de juego y las instituciones están tan deterioradas. Porque además existen demasiados incentivos para que los upsideers, los aventureros, los mafiosos, ingresen a la política. Y hay desincentivos para que gente, digamos, que quiera ingresar a ella, digamos, por considerar que es necesario hacer algo bien para el país, que tiene buenos deseos, se retiren, tomen distancia y dejen el campo para este tipo de personas. Entonces, y acá hay que ser claro, no existe una norma o un paquete de normas que de la noche a la mañana cambie lo que tenemos al frente. Hay algunas medidas, sin embargo, que sí se tienen que desarrollar, que es a través de las reformas. Pero este Congreso ha dado muestras manifiestas, variadas, intensas, repetidas, que tampoco está por ninguna reforma. En más de dos meses no han aprobado una. No han aprobado una y las que han querido aprobar son bastante discutibles. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Si hubieran adelanto de elecciones, entonces está en manos de nuestras autoridades. Habrá que esperar cuál será su decisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!